Estamos acá en el hotel de los famosos con la conductora, Pampita, ¿cómo estás? Qué emoción, ¿qué es lo que es el hotel? No, el hotel es una locura, yo cada vez que entro acá digo, no puedo creer que van a estar acá viviendo. Lujo total. Los que ganan, ¿no? Unos van a estar viviendo acá, otros van a estar viviendo en otro lado. El staff y los huéspedes. ¿Cómo ves esto del encierro que le sacan el celular? Ya hacer un detox de celular es un sacrificio enorme, estamos todos acostumbrados a estar hiperconectados. ¿Quién ves por ahí de todos los participantes un poco que le va a costar este encierro? Yo creo que a todos cuando les toque ser staff, les va a costar. No sé si tienen recursos para hacer jardinería, cocina, limpieza general más o menos todo, sí. Pero para atender a un huésped y darle el 100% para ser el empleado de la semana, ahí vamos a ver. Después me contaron que los staff van a tener que hacer todo lo que le pidan los huéspedes. Traeme un vaso de agua, van a tener que ir. Son como un manager. Sí, por él, por un asistente. Sí, como un asistente personal. ¿Con qué te llevarías mejor vos? ¿Con la cocina, con la limpieza? Con la limpieza. ¿La limpieza? La limpieza, el orden. Algunos me dijeron que no son ordenados. El tema del lugar donde ponen la ropa va a estar complicado. Yo lo vi. ¿Lo viste? Lo vi y para una persona está bien. Yo lo miré y dije, pero como todos acá. ¿Qué pasa con el premio mayor? Es un montón de plata. Son 10 millones. Es un montón. Si entrarías vos a la casa, decime tres cosas tuyas que te llevarías bien con el resto y tres cosas que odiarían de vos. Llevarían bien porque ordenaría todo lo de los demás. Porque yo necesito que esté ordenada. Así que no me importa si tengo que ordenar lo del otro. Y si llevarían mal porque no me gusta que hablen por detrás. Eso yo creo que va a haber. ¿Y romances crees que va a haber? Ay, espero que sí. Cuatro meses. Hay bastantes solteros. ¿Se fue de cuatro meses? Sí. Ya me necesitan algo de amor acá dentro. ¿Me empezó a saber con cariño al compañero o no? Es verdad. Hay una pareja que son ex. Sabía. Chanchi Esteves. ¿Están solteras? Están solteras de menos. Qué difícil estar con un ex cuatro meses. Sí. Y Sabri me contó que compartieron un perro en un momento. Y él no le dio más bola al perro. Así que ya esa va a ser la primera pelea, me parece. ¿Qué esperas de este reality, de esta convivencia entre todos? Espero que se diviertan, que sea súper entretenido. Que las competencias estén buenísimas. Sé que hay un despliegue de producción, unos juegos impresionantes. Eso sí me gustaría hacer, algún juego. ¿En serio? Sí, los veo increíbles. No sé. ¿Vos te pira al barro, todo? No sé. ¿Vos me das permiso para contar todo en las redes sociales? Sí. Todo lo que vea, todo chusmeado. Todo. Quiero que se enteren de todo, que nos pregunte. ¿Qué quieren saber? Acá estamos todos los días para contestarles todo. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a seguir. ¿Nuestro back? Seguimos. Gracias. De nada, vamos a revisar el hotel de los famosos. Sí.